¡Ay, qué rico siente la hora fresca! Pero aquí como es bajillo no se siente en el norte o en Nueva Alta en vez se siente, llama a salir allí, al bordo ya sabes como se siente, ¡Ah, pues sí! ¡Ahí ese perro miramos porque pone el, aquí será nuestro mirador, ahí es que le miramos, ¿Va? ¡Ahí ese perro miramos! ¡Ahí ese perro miramos! ¡Ahí ese perro miramos! ¡Vamos a ver cuánto cobra un picachito! ¡Y vamos! ¡A la barra abajo! ¡A la barra abajo! ¡Vamos a ver cuánto cobra un picacho! ¡Mirá ahí! ¡Mirá a ver! ¡Ahí va a salir alguna! ¿Quieres? ¡Mirá cómo sale el cerro! hasta el cerro de Apaneca ahí donde quiero ir de ahí se mira bien si hombre ahí está ahí está bien bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que te mande Dolores! van a tener un antúpar de tareas aquí o uno del chapólogo para ganar 3 dólares en todo el día la playa la playa ah 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 a ver como zumba al norte ¡Gracias! 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 ¿Esa conga es la del pingüino? ¡No! ¿Como hay dos? ¡Gracias! 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 y las que van coordinadas las que van prensadas en cambio canibles no toqué que venden sobre todo hay eraую corte corte cuantas Música Música Todo polviado aquí Música 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 El cerro Música 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 Mira al revés Mira Mira Música Música Sí, le está bien. No me quedo nada. No me quedo nada. Ah, sí. Mira cómo se mira. Sí. Mira, se me sacó. Sí. No vean mucho. Ahí está listo ahí, no se vea. No se vean los campos, no se vea. Ah, ah. No se vea, no se vea. No se vea. Te alieron aquí, Dulo. Te alieron aquí. Te alieron aquí. No sé. Tijera. Me quiere. Vámonos. Esa es la tijera, no hay otra tijera. Ay, no hay otra tijera. Pues así. Es desesperado. Vamos a dejar de mirar a ver. El mirador bestia. 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 Bueno. Si lo podemos dejar con este video. Suscríbanse al canal. Le dame un like. Un saludo. Y por el ato de Porto. Eh. Bueno, bueno, en el próximo. Saludos y bendiciones. Pidas. Un saludo. 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 Gracias.